recogiendo nueces es la temporada de nueces y está muy grande el palo andamos recogiendo con los niños ya agarraste muchas nueces Jason si y Eric ahí anda papa también son muchos palos de nueces tenemos estamos llenando de nueces mira ya tenemos muchas sígale echando pues aquí seguimos tenemos que llenar este esta baqueta a llenarla toda de nueces yo nací en otro ahí anda papá y Ericito recogiendo más nueces ya recogiste muchas poquita sigámosle pues mira aquí hay muchas andamos en busca de las nueces no hay muchas en este lado creo que el palo que las ha echado es el otro grande vamos a ver agarraste muchas a ver wow ok ¿vas a ir a agarrar más? sí vamos está recogiendo muchas nueces Jaycito sí se cayó una mira me ganaste ¿ah? me ganaste sí recogiste más sí ya le estoy ganando a ustedes porque te anda ayudando papi sí yo estoy echando más nueces más nueces sí mira ajá a ver cuántas tienes ya tengo poquitas porque ya las fui a echar a la vaquita mamá ya va a seguir ya va a seguir siga pues siga ve híjole ya se llenó ya la llenamos sí ya llenamos la cueta de nueces sí la cueta están muy ricas ya hay más están muy ricas ya hay más hay más vamos pues a buscar más a buscar más no nos caben no nos caben wow creo ya terminamos con las nueces ya tenemos muchas ¿verdad? sí mira Eric Eric ya terminamos no ¿ah? no ¿quieres más? sí wow quiero más yo no digan bye di bye bye sí suscríbete para nuestro canal adiós adiós bueno nos vemos en el próximo video aquí ya recogimos nueces con mis muñecos yay 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 so yay ¡Gracias!